Hola, os damos la bienvenida a Verbinzana, Onguietorri y Verbinzanara. Como una de las sedes del Andarte este año, queremos que lo conozcáis un poquito. Vamos a verlo. Verbinzana se encuentra en la zona media de Navarra y pertenece a la Merindad de Olite. Situado en la margen derecha del río Arga, es un pueblo pequeño con poco más de 650 habitantes. Aún así, dispone de todos los servicios, pequeño comercio y zonas de ocio, que junto a la gran tradición participativa y colaborativa de sus vecinos, y a los colectivos y asociaciones que forman, hace que sea un pueblo lleno de vida en todo momento. Y aquí estamos delante dura de nuestras mayores joyas, el Museo Yacimiento Arqueológico Las Heretas. Vamos a verlo. El yacimiento de Las Heretas, situado en el mismo núcleo urbano de Verbinzana, muestra los restos de un poblado fortificado de la Edad del Hierro, de entre los siglos VI y IV a.C., del que se ha excavado una amplia zona. Además, se ha reconstruido con todo detalle una de las casas y parte de la muralla, que junto con su museo didáctico, donde se expone parte de lo encontrado, permitirá a quien lo visite hacerse una idea de cómo vivía la gente de aquella época. Y este es uno de los lugares más bonitos de Verbinzana, la orilla del río Arga. Un entorno privilegiado. La orilla del río Arga, a su paso por Verbinzana, es un espacio de enorme belleza, con amplias zonas verdes y su emblemático puente medieval. Un lugar ideal para el esparcimiento, donde puedes pasear por sus senderos, relajarte tomando el sol y darte un chapuzón o practicar deportes náuticos. Bueno, espero que os haya gustado este vistazo rápido a Verbinzana. Nos encanta poder participar en este proyecto y seguro que sale algo muy chulo. Nos vemos pronto, muchas gracias y cucierte. Adiós.